Segundo crédito. Si ya liquidaste tu primer crédito Infonavit, tienes derecho a un segundo crédito. Este te otorgará mejores condiciones de compra de vivienda, mejorando la tasa de interés y los plazos de pago. Dicho crédito se otorga en coparticipación a otra entidad financiera con un interés fijo. La cantidad de dinero que te prestan no va en función a los puntos que tú tengas, sino de tu edad, tu sueldo mensual y el monto que elijas, dado que tu pago mensual no debe superar el 30% de tu ingreso mensual. Los requisitos para el segundo crédito Infonavit son haber pagado el primer crédito de manera regular, es decir, sin haberse retrasado en algún pago o haber solicitado la dación en pago. Deben de haber pasado mínimo seis meses de haber liquidado el crédito, tener menos de 65 años. El plazo máximo para usarlo es de 64 años con 11 meses. Haber cotizado de manera consecutiva al menos por dos años. Tener un buen historial en el buro de crédito. ¿Cómo tramitar el segundo crédito Infonavit? Primero debes asegurarte que cuentas con todos los requisitos. Para ello debes ingresar a tu portal en mi cuenta Infonavit y realizar la precalificación. Debes llenar la solicitud del crédito, imprimir y firmar el formato donde autorizas la consulta de tu historial crediticio. Lo puedes encontrar también en el portal mi cuenta Infonavit. Contar con los documentos necesarios, inscribir la solicitud en la oficina de Infonavit y acudir con el notario público con los documentos que te requiera. Los documentos que necesitarás son identificación oficial con fotografía vigente, acta de nacimiento, carta historial crediticio, carta compromiso crediticio, avalúo de la vivienda que se pretende comprar, aviso de retención de descuentos y la solicitud de inscripción de crédito. Te comparto algunos datos a considerar para el segundo crédito Infonavit. Con tu segundo crédito Infonavit tienes la opción de elegir el plazo en el que quieras pagar tu crédito. Cuenta con una tasa de interés del 10.9% fija anual, la cual es menor al primer crédito de Infonavit. Este crédito es exclusivo para la compra de vivienda, puede ser nueva o usada. Es más parecido a los créditos que ofrece un banco, por lo cual los beneficios son mucho más atractivos. No es confinanciable, no se puede combinar el dinero de Infonavit y el dinero del banco. Solo se puede tomar ya sea el dinero con Infonavit o solo con el banco. No hay penalización por abono a capital desde el primer mes de crédito y no tiene comisión por gasto de administración. El monto mínimo que Infonavit te presta es de $462,000 pesos. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.